Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alartes para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Bueno. Muy bien. Muy buenas. Para Víctor Bravo, bienvenido a Tandil Despierta en esta jornada de lunes. ¿Cómo le va? Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Claudio. Un gusto saludarlo, Víctor. Bueno, vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a empresarios, sobre todo determinados rubros, que tiene que ver con el robo hormiga. No es un tema menor y que, bueno, desde lo que es Segur Plus, ustedes también, digamos, brindan una solución en este sentido. Sí, Claudio. Generalmente, las casas de familia, las empresas, las industrias, pasan su preparación preventiva para ingresos, intrusiones o robos o incendios, en lo que nosotros llamamos los factores o los agentes externos. No obstante, también tenemos que evaluar lo que se denomina factores internos o agentes internos que pueden generar algún tipo de problema a estas propiedades. son los delitos que realizan el personal, llamado generalmente personal infiel o el personal deshonesto, que también, como vos bien decías, el robo hormiga, porque en pequeñas cantidades pueden generar un daño sumamente importante a los inventarios o a los stock, o inclusive en las casas de familia. Esto se llama así porque, como la hormiga, va sacando de a poquito las hojas y termina secando el árbol. Estas subtracciones, que a veces son en forma discreta y muy sutil, tan tipificadas como hurto, generalmente porque no existe violencia, el empleado la puede llegar a justificar, que a veces es con cierta frecuencia en su lugar de trabajo, o inclusive en mayor o menor cantidad, la puede llegar a justificar porque encuentra que no está valorado en su trabajo, que no hay un buen clima laboral, que la empresa no lo acompaña, puede ser también que esté sufriendo un estrés laboral, un estrés económico, o, como siempre decimos también, la ocasión hace a que esta oportunidad no la deje pasar y la vea como para cometer estos ilícitos. La ocasión hace al ladrón, la famosa frase. La ocasión hace al ladrón, exacto. Sí, sí, la oportunidad a veces genera que se den este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿cómo puede el empresario, cómo se puede tratar de controlar esto? Es importante, volvemos el buen clima laboral, ¿no es cierto?, el patrón ético, la responsabilidad empresaria que exista en ese comercio, o en esa empresa, donde los valores se bajan desde la parte gerencial para sus colaboradores. Tiene mucho que ver la selección que se haga del personal, la estricta selección que se realice del personal. También hay aportes muy importantes en los controles de stock, de forma cíclica, periódica y hasta a veces sin aviso previo, donde se controlan las mercaderías con mayor rotación o menor rotación, y específicamente a lo que hace a la parte de no dar oportunidad, se puede controlar con los sistemas de cámaras, donde ahí el ojo no puede estar en forma permanente, y como decimos, un sistema de cámaras no se duerme y está las 24 horas disponible para grabar lo que está ocurriendo. Estos sistemas de cámaras, estos sistemas de alarma, que pueden estar en depósitos, en áreas delicadas, donde haya copio de mercaderías, controles de acceso, donde las personas por medio de touch, por medio de tarjetas, queda registrado el lugar donde ingresaron, atenúa y hasta baja mucho este tipo de delitos, que en algunos casos, según lo que está constatado, puede bajar, generar hasta un 5 y hasta un 10% de pérdidas en un comercio o en una industria, y hasta en un 3 o 4% en los inventarios de acopio de mercaderías. Evidentemente algo muy importante y lo trascendente de todo esto es que hay protocolos, que hay herramientas que se pueden llegar a utilizar, es importante estar bien asesorado. Sí, y como siempre decimos en nuestras charlas, tener una presencia del entorno, no dejar de estar alertas en la parte de prevención, en la parte de discreción, y no solamente a los agentes que puedan estar por fuera, sino también en nuestra propia casa, en nuestro propio comercio, porque atenta a la economía, inclusive a... Esto puede conllevar a... Para que la persona que es deshonesta y cometa estos ilícitos, tiene que saber que puede tener una situación penal, una situación policial, que puede estar grabado, ¿no es cierto?, que puede ser utilizado en su momento por una fiscalía, por un juez, y que inclusive genera despidos, hasta sin causa justificada, en algunos casos, esto habrá que evaluarlo de forma legal, pero puede estar esto que lo toma y lo justifica, como que está bien lo que hace, cognitivamente puede tener un problema futuro grave, tanto para él como su familia, y también en sus referencias personales. Bueno, es importante, y como bien lo decía usted, bueno, el tema de un sistema de cámaras, de monitoreo, achica muchísimo el riesgo de esto. Bueno, Víctor, le agradecemos mucho como siempre, aquí van a ir todos los datos, si alguien quiere sacarse alguna duda, la verdad que es una empresa especializada en seguridad, y como hemos charlado con usted, abarca todas las áreas, así que le agradecemos mucho. Sí, y como siempre, dejar sentado que nosotros de Sego Plus, lo que queremos es ser buenos vecinos, ser un buen vecino, ser el vecino que colabora, que está cerca de la familia, cerca del empresario, para darle una solución a sus necesidades. Ser un buen vecino es, para lo que todos nuestros colaboradores se preparan, y dar una pronta respuesta. Gracias por el espacio. A usted, Víctor, muchas gracias. Y bueno, hablamos de Sego Plus, si usted necesita ubicarlo a Víctor, para hacer alguna consulta, tiene alguna duda, quiere mejorar sus sistemas de seguridad, en su casa, en su empresa, en su comercio, aquí van todos los datos. presentó Segur Plus, mañana es tarde, hoy, Segur Plus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo, Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Bien, hablamos de Sandro Sanitario, Rodolfo.